La Secretaría de la Defensa Nacional informó que como parte de la segunda fase de despliegue de tropas en Monterrey, Nuevo León, se trasladaron a dicha ciudad 800 efectivos militares con el objeto de reforzar las tareas de seguridad instrumentadas por las autoridades locales, así como las operaciones en contra del narcotráfico y delincuencia organizada. El contingente lo integra personal militar perteneciente a diversas unidades establecidas en diferentes estados de la República. Lo anterior en cumplimiento a las instrucciones giradas por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, en el sentido de proporcionar apoyo para que las autoridades de Nuevo León puedan cumplir con su responsabilidad de procurar seguridad a sus ciudadanos. Con acciones como esta, la Secretaría de la Defensa Nacional refrende su compromiso de cuadrivar con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para combatir enérgicamente todas las manifestaciones del crimen organizado y hacer frente a quienes atentan la tranquilidad de nuestras familias. Con imágenes e información proporcionada por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional.